Hey que tal querida gente amigable estamos aquí con un nuevo video para el canal En esta ocasión voy a usar la sniper que es el Bora 12 Y muchos se preguntarán ¿Por qué vas a usar el Bora 12 si es un sniper que no mata de uno? Pues lo quiero usar para ver como se me da en una partida Y para estrenar mi nueva skin que me salió en uno de los mazos de oro que compré Esta linda y hermosa skin legendaria de T-Rex Que está genial Vamos a ponerle un silenciador Vamos a ponerle este de noob porque soy noob Y este de perro travieso Vamos a ir a una partida a ver que tal se da A ver si puedo matar de un tiro si no se me complica Venga ya estamos aquí con la partida Vamos a probar el Bora Lo probé en una partida anterior pero fue muy corta Y lo que pasa es eso Es el pequeño error que tiene No mata de uno Tienes que dar Arriba de los hombros Para poder matar a uno Y es un poco complicado Pero bueno yo creo que con la práctica ¿Qué vamos a ver aquí? Joder este no O sea le he dado y no lo he matado Anda uno menos perfecto Anda por aquí tengo uno Por aquí tengo uno Bien Anda uno menos perfecto Es lo que digo Tienes que darle en la cabeza Para poderlo matar No tiene un disparo medio raro Porque bueno Dispara y Y no nos sale bien Dispara y dispara algo raro Tienes que volver a recargar O sea es un poco lento también en el disparo Pero bueno es Quería probarlo a ver si se puede hacer algo bueno Que muchos dicen que no es bueno y tal A lo mejor mejorándolo A más cuatro puede que ya sea bueno Porque ahorita de momento no mata de una Pero bueno tengo la skin legendaria Quería ver que tan genial es con la skin legendaria ¿Cuántas muertes llevo? Dos con dos Bien 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 este espacio Para maniobrarme La check tag No puede ser Es que no tengo espacio para maniobrar Necesito más como más de movilidad Claro que Joder Yo creo que eso es encontrarle el modo a cada arma O sea no vas a ser un Como un pro con cada arma Tienes que saber usarla primero No es lo mismo usar una check tag A usar una au Es por eso que varía un poco la cosa Joder Es que soy malo 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 Llevo tres minutos manqueando O sea me han matado cuatro veces Y yo no puedo matar a ninguno ¿Qué tan mala Puede llegar a ser El Bora doce ¿Qué tan malo puede llegar a ser? Anda uno menos Perfecto Bien Aquí te tengo Te tengo tiro Te tengo tiro Anda uno menos Perfecto Ya digo yo Lo compré por una semana El Bora doce Así que bueno Estaré trayendo más videitos Con el Bora doce Trataré de ir mejorando Pero lo malo es eso O sea es que no puedes matar de un disparo Es difícil matar de un disparo Tienes que dar Más arriba de la cabeza Más arriba de Del pecho Para poder matar de un disparo Vuelve un poquillo difícil Es difícil Es complicado Anda Aquí te tengo Te tengo Anda 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 Boom bitch Joder Recarga Recarga muy lento Me odio la recarga La DSR-1 Esa también es una buena Franco Yo creo que en un futuro Puede que la pruebe Anda Ah es el que No puede ser O sea yo tengo que dar Dos disparos O un disparo Arriba del pecho Para poderlos Matar Y ellos de un disparo De un disparo Me fulminan Que hay uno Soy pésimo Es que no No puede ser Pero en una semana Yo les garantizo Que cada video Que vayan subiendo Con esta arma Va a ir mejorando Espero Espero Puede que sí Puede que igual Mira La cabeza O sea Cinco minutos Y solo he estado Manqueando No O sea Que diablos No sé Es que no No sé Llevo 8 contra 11 Dime tú Si No Es que no es posible O sea O ellos son muy malos O yo soy muy malo O la arma Venga Recarga Bonito 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 Venga Ya está Que pésima puntería No me gusta la puntería Que tiene el arma Se mueve toda O sea Dispara Y se mueve toda Para volver a O sea No sé Franco tirador Dentro de lo malo Es solo una pequeña prueba Ya después Puede que Juegue mucho con ella Y mejore Pero de momento No sé Es como que No tiene mucho daño Aparte Es muy lenta En el disparo Yo creo que la Out Es más rápida Que ella En el disparo Anda 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 Y recargo Está bonito el skin Eso sí O sea Me encanta el skin Pero de ahí en más Mira que no No es una gran cosa Y tengo chaleco Ahí me he puesto un chaleco Para aguantar los trancasos Pero igual Si yo tuviese La Cheyta Yo te apuesto Que me hago Full sniper Porque bueno La Cheyta Tuve casi un mes Usándola Entonces Uno Hey Tranquilo Tranquilo Aquí tenemos A un tiro No los veo Dónde se meten Te tengo A punto de disparo Los tengo aquí Anda Oh Joder No puede ser Casi me dan ganas De mejorarla A más 5 Y darles Batalla Con ella Pero bueno No es como que Que se pueda mucho Anda Anda Oye No hay nadie Por aquí No Por aquí Siento que hay uno Por aquí Te tengo Te tengo Tiro Te tengo Tiro Ah No puede ser Es que tiene Muy pocas balas Como odio La recarga Que tiene Anda Y otra Y otra vez A recargar Bueno Ya es lo que les digo Estaré subiendo más videos Con esta Trato de mejorar De darle más No sé yo Pues de mejorar Prácticamente con ella Es linda Pero Hay cosillas Que debo de mejorar Ya saben Que si les gustó El video Le pueden dar Like Comentar Suscribirse Les mando Un fuerte abrazo Y adiós